No voy a disparar porque hay uno que tiene... ¿Entonces solo podemos hacer un cuchillo? Si, exacto. Cuchillo lo tomo mejor. Vale. Contra todos. Está el especialista y el... ...y el de arriba. Dispara ahí. Joder, a la primera. Venga. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. La viento que han tomado. Oh. Epa. Epa. Uuuh, ¿te viste en la espalda? Mi culito. Que falso. Que comandazo, chaval. Venga. Me quedo flipado. ¿Dónde vas? A mierda. Joder. Joder. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. Venga. Muy bonita. Joder. ¿Dónde está el choquero? La vi... La... ¡Ay, pedaos! Tío, no te mueres, qué malo ¡Hala! ¿Pero quién me ha rebanado? ¡Ah! Otro más Joder, va como el puto culo Joder, otro por detrás ¡Bien! Qué traicionero Es que vamos andando y estamos justo al lado ¡No! ¡Venga! ¡Ay, que ahí me hago una triple con tomojo! ¡Mierda! ¡Venga! ¡Ah! ¡Joder! ¡Hala! ¡Partiret! ¡Venga ya! ¡Mierda! ¡Joder, pero chicos! ¡Joder, chaval! ¡Ay, cabrón! ¡Alberto va con él! ¡Hala! ¡En vez de con él estamos jodos! ¡Y tu hijo va con el cuchillo normal! ¡Eh! ¡Joder! ¡Qué! ¡Con lo bien que había empezado! ¡Más cuchillado y el pie estaba de espalda! ¡Hala! ¡Es que no... ¡Dios! ¡Ya está ahí Belio! ¡Hala! 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 ¡Venga! ¡Nos pa luego! ¡Nos atrás! ¡Nos atrás no vale! ¡Jaja! Como que me ha reaparecido un tío delante Venga, la mía Y soy el último La última a las partidas Que le gustan a este chico los cuchillos, eh Es que es navajero En el de la pistola no dispara Acridicen Joder Yo reivindico que según minibet podría usar la pistola Porque vaya Mira lo que es navajero Mira lo que es navajero Mira lo que es navajero Cuchillo balístico se puede, ¿no? Es que me he hecho dos cuchillos Cuchillo balístico y Tomahawk se puede Tomahawk 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 Otro. ¡Uy! ¡Aaaah! ¡Ah! De rebote, Juanedal. ¡Ah! Quiero verlo, tío. ¡Ala! ¡Qué rebote, chaval! ¡Ah, que buen! ¡Ah, jefe! No lo vi. Me da mejor llegar a los Quicks, porque vamos... Amiga, Quicks. ¡Uy, uy, uy! ¡Se hacía un montón! ¡Es falso! ¡Ala! ¡Tú, a la puja de ahí! ¡Todo! No sé lo que te digo. Yo tendría que ir con pistola. Y aún así quedaría la suciima. Pero si empujo me ha trajado. ¡Aaah! ¡Uf! ¡Cómo me he quedado, chaval! ¡Ay, sí, sí, sí! Me he quedado diciendo, pero esto estará... ¡Uf! ¡Joder, aquí! ¡Uy! ¡Se me están disparando! ¿Cómo te van a estar disparando? Bueno, sí, yo me entiendo. ¡Joder! ¡Aaah! Ya, yo he visto un cuchillo de repente ahí... ¡Uy! ¡Toma los vikingos! ¿Qué es que escuches aquí? ¡Joder! ¡Ale! ¡La cuchillita! ¡Oh! ¡Ay, está Tarsuri! ¡Oh, macho! ¡No tengo miedo porque... ¡Me dejo! ¡Me dejo! ¡Me dejo! ¡Me dejo! ¡Me dejo! ¡Me dejo! ¡Y me se cambia de arma! ¡Sola! ¡Con todo! ¡Oh, Dios! ¡Iba detrás de uno! ¡Espérate! ¡Jajajaja! ¡No puedo estar atento a Pau! ¡Uf! ¡Uf! ¡Toma! ¡A la fama! ¿Dónde apareces tú? ¡Ahora! ¡Tío, también no he podido matar a Tania con las ganas que tengo! ¡Pues no soy fácil! ¡Tú tienes el agua, que vamos! ¡Me ha matado! ¡Sí! ¡Uf! ¡Por aquí hay uno! ¡Mirale! ¡Aaaah! ¡Jajajaja! ¡Hala! ¡Oh! ¡Venga! ¡Uf! ¡Venga, hasta luego! ¡Ay! ¡Pues no hay nada! ¡Pues no hay nada! ¡Pues no hay nada! ¡Yo quiero con el cuchillo! ¡Me parece que no hay nadie que me gane! ¡Esto, pero vamos! ¡Tienes! ¡Toma, Jao! ¡Eh! ¡El cuchillo es esto! ¡Balístico! ¡La navaja suiza! ¡Que tiene ahí por fin! ¡Yo quiero! Ya le paja le ha hecho una foda ahí a tu caja y tenemos ahí la navaja que no te dan. ¡Hm!